Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 La madre del Carmen te venimos a saludar En esta mañana hay gozada de amarte y al cantar La espérida, madre del Carmen te vengan En esta mañana hay gozada de amarte y alкт La carne muy preciosa virgen aquesta y al andal Como en esta milagrosa y la noche es todo mal Desde esa madre del carrer y aquella amaneció Y a los cargaritos las, la luna ya se ocultó Feliz la carrerita de esta terra natal Que cantamos firme y chica con la reina sin igual Desde esa madre del carrer y aquella amaneció Y a los cargaritos las, la luna ya se ocultó También es el encanto simple y en comparación Porque el día de tu nombre decimos veneración Aleluya, aleluya, aleluya 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 El Señor está con usted Y con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a tu Señor En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente. Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él, uno se lo avisó. Y dijo, oye, mi madre y sus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumpla la voluntad de mi Padre, del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La paz del Señor de siempre con usted. Y con su espíritu. La paz del Señor. El que cumpla la voluntad de mi Padre, del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana. El que cumpla la voluntad de mi Padre, del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermana y mi hermana. El que cumpla la voluntad de mi Padre, del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana. El que cumpla la voluntad de mi Padre, del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermana. El que cumpla la voluntad de mi Padre, del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermana. El que cumpla la voluntad de mi Padre, del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana. Osana, 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 Osana en el Cielo.